Los trabajos del Aeropuerto Internacional de Ciudad Ixtepec están al 90% y estará listo para operar en unos meses, confirmó el gobernador Alejandro Murad durante una visita de supervisión de la Base Aérea Mexicana Nº 2. Diversas organizaciones de derechos humanos, integradas por mujeres, presentarán Dónde está la esperanza, mirada sobre la violencia feminicida y los feminicitios en Oaxaca durante el gobierno de Gavino Cue en Pinotepa Nacional, informó Eva Lucero Rivero Ortiz, defensora de derechos humanos en la costa. El presidente municipal de Santa Cruz, Jojocotlán, Alejandro López Jarkín, puso en marcha la primera Semana Nacional de la Salud, en la que se aplicarán vacunas a niñas y niños jojeños. Además, se implementarán programas para la prevención de enfermedades transmitidas por vectores como el Zika, dengue y chikungunya. La Regiduría y Dirección de Turismo de Salina Cruz, en coordinación con el titular de la Secretaría de Turismo, Juan Carlos Rivera Castellanos, llevaron a cabo la Mesa de Interlocución Empresarial, donde atendieron las dudas de empresarios y prestadores de servicios del Istmo para facilitar los trámites de registro nacional, llevar un mejor control y regulación del sector turístico. En el marco del Día Internacional del Control Biológico, la Regiduría de Ecología y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Oaxaca, Pandeleón, llevó a cabo el taller denominado Control Biológico, dirigido a productores agrícolas y comisariados del municipio para hacer conciencia en el cuidado del medio ambiente.